31 de julio de 2024, 4 y 15 p.m., hora de Jerusalén, eterna capital de Israel. Agradezco a nuestro Javino de Punto Breslev la oportunidad de poder colaborar con Punto Breslev. Y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí. Mi nombre es Yosef. Salud hermanitos, donde escuchas Punto Breslev, que tu vida sea más y más y más bendecida. Bajuk Asem por nuestro Javino de Punto Breslev, Bajuk Asem por su amor, su dedicación, para que todos los días tu vida y mi vida puedan estar conectadas a Asem y Torah y a nuestro Israel por medio de Punto Breslev. Bajuk Asem por nuestro Javino de Punto Breslev. Bajuk Asem. Un mensaje todos nosotros recibimos. Podemos recibir un mensaje por medio de nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico, el SNS de nuestro teléfono, hoy a muchos y distintos canales para recibir mensajes. Y en las últimas horas, mi amigo, un antiguo operativo de los servicios de inteligencia israelí, nombre de código Simpson, él me llamó y me comentó, Yosef, en las últimas horas, Aleluya, Bajuk Asem, por la fidelidad de Asem con su pueblo, Bajuk Asem, en las últimas horas, hablaba Simpson por su teléfono, no por medio de mensaje. Y yo escuchaba su voz. Y Simpson hablaba y afirmó, Israel ha dado una mensaje a todas las naciones y a todos los pueblos. una mensaje. Una mensaje de que no estamos solos, pero una mensaje que nuestra confianza y que nosotros dependemos y confiamos en uno que se llama Asem. No dependemos de aliados, no estamos a las órdenes de los poderes políticos de Washington DC o de otros intereses económicos globales, no estamos a las órdenes de Brujelas o de un otro país o una otra región. Dependemos de Asem y nuestra confianza está en Asem. En las últimas horas, comentaba Simpson, una mensaje Israel ha dado a todo el mundo. Mira, en las últimas horas, y tú que me escuchas, acá en Punto Breslef, miraste en la pantalla de pantalla de tu computador, miraste lo que ha pasado. En las últimas horas, el ejército israelí, con base en el trabajo de la información de Mossad, el mejor servicio de inteligencia del mundo, repito, el mejor servicio de inteligencia del mundo, en las últimas horas, Israel ha neutralizado el líder más alto de Hezbollah en Beirut. Ese mismo ese mismo hombre que ha pensado en borrar Israel. Ese mismo hombre que ha estado en la origen del asesinato de los niños en norte de Israel. Ese mismo hombre que odiaba a Israel y el pueblo judío, Mossad y nuestro exército, llegó donde él estaba, en Beirut, y lo neutralizamos. Bajú Kassén hablaba Simpson. Pero en las últimas horas, llegamos al palacio al palacio de los ayatolas. Ahí estaban a recibir el líder de Abbas en la ciudad de Teherán. Y ahí mismo en Teherán, sin miedo, sin duda, porque nuestra confianza está en Assem. Nuestras mujeres y hombres de Mossad, nuestro exército, llegó ahí en las últimas horas y neutralizamos el líder de Amaz. en pocas horas, en Beirut, neutralizamos el líder más alto de Esbolá y en Teherán el líder de Amaz. Seguramente que lo miraste en los periódicos, seguramente que escuchas ahora muchos analistas de geopolítica, de defensa, de seguridad, hablar del tema en la tele, en la radio, en todos los medios de comunicación. Pero más importante, este es la mensaje de Israel. Este es la mensaje de Israel a las naciones y el mundo. Nosotros, nuestra confianza y nuestra dependencia es y siempre será en Assem. ¿Y sabes por qué? Porque Masía está entre nosotros y muy pronto es revelado a las naciones. Palabras de mi amigo Simpson, un veterano de Mossad. Esta es la mensaje de Israel al mundo. Y Assem ha dado también su mensaje a los gobiernos de las naciones a los poderes políticos globales, a los poderes económicos globales. Y la mensaje de Assem, comentario de Simpson, es que Assem por medio de Israel está hablando a las naciones y los pueblos. lo que está escrito en Atelín 27, Salmo 27, versículos 3 y 4. ¿Cuándo se rejuntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes? Mis adversarios y mis enemigos tropezaron y caíron. esta es la palabra de Assem para su pueblo. Esta es la palabra de Assem para el pueblo que cree en Torah. Esta es la palabra de Assem para los judíos, para Benoa, para Israel, para el gobierno de Israel, para el exército de Israel y para los servicios de inteligencia de Israel. Aunque un exército acampe contra mí, se levante guerra, yo, 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 confío en Assem. Bajuk Assem. Telín 27, versículos 3 y versículos 4. Pero esta mensaje de Assem para las naciones también. Ahí el Salmo 27 versículo 6 o Telín 27 versículo 6 está escrito y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Indejador de Israel tenemos muchos enemigos y en todos sus hogares del mundo a muchos enemigos de Israel y de su pueblo. Y mira la hipocresía en los Juegos Olímpicos que los filisteos pueden tener sus camisas con simbología de guerra pero nunca dudes mismo que no entiendas Hacem es Haciem el estudo Hacem es único y cuida de ti y cuida de su pueblo y cuida de Israel y así como Israel por la misericordia y fidelidad de Hacem los servicios de inteligencia y el ejército de Israel ha dado un mensaje al mundo y a las naciones y a los poderes políticos y económicos del mundo y la mensaje es que en las últimas horas el líder más alto de Hezbollah en Beirut ha sido neutralizado así como el líder de Hamas en Teherá ha sido neutralizado este mismo líder de Teherá y el líder de Hezbollah que en el 7 de octubro de 2023 se borlaba de las mujeres asesinadas madres otras embarazadas niños ancianas y jóvenes que han sido como otros incluso ancianos han sido secuestrados y jaenes de los terroristas enemigos de Israel esos dos líderes que se borlaban a la frente de las telas y ellos se olvidaron que ellos estaban a tocar en Hacem ellos se olvidaron lo que está escrito en nuestro profeta Zacarías 2 versículo 8 ellos se olvidaron que el guardión de Israel nunca dormida y en las últimas horas el presidente de Estados Unidos el presidente de Rusia los presidentes de todas las naciones el Golfo Pérsico los enemigos de Israel despertaron con la noticia una mensaje de Israel a las naciones a los pueblos una mensaje estamos acá no estamos solo confiamos en el eterno todopoderoso de Israel lo que ha sido con nuestros patriarcas lo que ha sido con nuestro rey David lo que ha sido siempre en su misericordia y su fidelidad con Israel y su pueblo y con todo aquel que cree en Hacem y en su Torah Baruch Hacem Masía está entre nosotros en las últimas horas las naciones despertaron con la noticia el líder más alto de Hezbollah ese mismo hombre que asesinó a los niños en el norte de Israel ahora está neutralizado pero también el líder Yamash ha sido neutralizado en tierra él se creía que estaba seguro él se creía que estaba tranquilo que no pasaba nada en menos de un minuto él ha sido neutralizado Baruch Hacem que alegría pero esta mensaje es una mensaje de Hacem para ti para mí una mensaje de Hacem para las naciones y para los gobiernos que Masía está entre nosotros Baruch Hacem Jeb Lubovitz de bendita memoria siempre ha dicho que los terroristas enemigos de Israel son la continuidad de Amán de los amalequitas en este mundo pero su destino es que todos ellos están a ser abogados de la historia Israel es Israel por la misericordia de Hacem y por el confierto alianza de Hacem con su pueblo y sólo hay una alianza alianza que nuestro Javino de Punto Breslev siempre está ensinando no a idolatría no a esas historias del Nuevo Testamento no nuestra alianza y tu alianza es con Hacem y con Torah Bajuk Hacem Aleluya por la gran victoria en las últimas horas el líder más alto de Hezbollah neutralizado el líder de Amás neutralizado en tierra ella se creía que estaba seguro amigos hermanos sólo hay una seguridad Hashem Hashem es todo todo es Hashem Bajuk Hacem por tu vida con cariño agradezco a nuestro Javino esta oportunidad de compartir esta alegría con mis hermanos en Punto Breslev Bajuk Hacem por tu vida Shalom Bajuk Hacem Bajuk Hacem